Música ¿Veis este gusanito que tenemos aquí en la hoja de este geranio? ¿Veis este gusanito? Pues este es el culpable de los agujeros que tienen todos estos geranios. La verdad es que está hambriento y con ganas de crecer para transformarse en esas bonitas mariposas que vemos en el campo revoloteando entre las flores. Este es el gusano que ataca solamente a los geranios. Es el que se llama la mariposa del geranio. Sale de este gusanito. Bueno, las mariposas, antes de llegar a serlo, tienen diferentes estadios. El primero sería el de huevo. Luego, de los huevos nacen los gusanitos, que prácticamente cuando son tan pequeñitos no los vemos, que empiezan a comer las plantas y no sabemos de qué es. Luego, del gusano pasa al siguiente estadio, que sería cuando ya el gusano ha crecido, se convierte en crisálida y de la crisálida otra vez se transforma en mariposa. Las mariposas son prácticamente inofensivas. Incluso son beneficiosas porque favorecen la polinización de las flores y solamente se alimentan del néctar de las flores. En cambio, los gusanos son los que verdaderamente nos hacen estragos en nuestras plantas comiéndose las flores y las hojas y los tallos de nuestras plantas. Cuando observamos que hay mariposas revoloteando entre nuestras flores, es probable que estén poniendo huevos. Entonces, a los 15 días, si las temperaturas han acompañado, tenemos que estar pendientes de ver si aparecen los primeros agujeros. Eso es señal de que los huevos de la mariposa han eclosenado y empiezan las larvas a comer las hojas y flores de nuestras plantas. Otro de los sitios donde los gusanos suelen atacar y mucho además, suele ser en la fruta. Vienen las manzanas, peras, melocotones. Cuando la fruta es pequeñita, va cogiendo un poquito de forma, agujerean la fruta, se nos meten dentro y nos hacen esta avería. Y luego, pues eso, cuando vamos a comer la manzana, nos encontramos que tiene un ocupa dentro. Para combatir las orugas que puedan afectarnos a nuestras plantas, podemos utilizar bien un producto ecológico que puede ser a base de extracto de crisantemo. Este producto funciona muy bien. Aplicándolo una vez cada 15 días, lo más seguro es que no entren las mariposas a poner huevos a nuestras plantas y, por lo tanto, no tengamos luego la plaga de las orugas. Y este otro es específico para la mariposa del geranio, la oruga esta que se mete dentro del tallo del geranio que os he enseñado al principio. Pues esta le combate, pero que muy bien además. Y de forma preventiva tenemos estos dos productos que funcionan muy bien. Haciendo una aplicación mensual, podríamos evitar de que nuestros geranios o nuestras plantas tengan orugas. Y de la misma manera en los frutales, cada 15 días, si hacemos un tratamiento insecticida, podemos evitar que luego tengamos las manzanas como estas que se encuentran agujereadas. Bueno, con estos consejos que os hemos dado, esperamos que no tengáis inquilinos no deseados ni en vuestras frutas ni en vuestras flores. Y los únicos gusanitos que tengáis en casa sean los de vuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!